A un debate que dio modificación a la ley de orden público que daría vía libre a las zonas de concentración de las FARC. Por los niños Wayu, comisión llegó a la Guajira. Esto fue lo que encontró. Hoy Colombia no se alcanza a imaginar la situación tan complicada que se vive en la Guajira. Alcantarilla sin tapa, trampa mortal para los menores. Senado impulsa medidas para evitar nuevas tragedias. Una escantarilla de zapas, mucho peligro para los niños que pasan por estudiar al colegio. Adelantar los relojes como propuesta para evitar el apago. ¿Qué dice la gente? No, yo creo que ahorraría uno algo. No, no serviría para nada. NS Noticias en las regiones. Preocupación por la salud en el valle. Sincelejo como distrito especial de paz. Y Nariño se proyecta en el turismo. Las mejores playas, la mejor gastronomía. Es decir, un gran conjunto de diversidad cultural. Un congreso de puertas abiertas. Hoy se inaugura el Festival de Orquestas de Guitarras en el Senado de la República. Buenas noches, aquí comienza NS Noticias. Bienvenidos a esta nueva emisión del Noticiero de los Colombianos. Empezamos con una emotiva celebración. Las escalinatas del congreso son, en este momento, escenario del lanzamiento del Festival Internacional de Orquestas de Guitarras. El festival hace parte del proyecto Congreso Abierto y Transparente y se llevará a cabo en Cali entre el 25 y el 30 de junio. Y el mensaje es el apoyo a la paz a través de un diálogo abierto con la cultura y los ciudadanos. La entrada al público en la Plaza de Bolívar es abierta. A esta hora se puede seguir el lanzamiento en directo por el canal Congreso o a través del portal web del Senado www.senado.gov.co Muy bien, esa era la invitación. Vamos, entre tanto, con más noticias. La modificación a la ley de orden público que busca impulsar los acuerdos de paz de La Habana ya superó su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Pero con lo aprobado, ¿qué regiones del país quedarán habilitadas para ser zonas de concentración de las FARC? Carlos Higuita nos cuenta desde el Capitolio. ¿Cómo va la paz? Carlos. Hola, Marcela. Javier Cordial. Saludo. Pues esa pregunta se la traslaba al senador Rúzbel Rodríguez. Senador, con lo aprobado recientemente en las comisiones primeras, ¿qué regiones del país quedarían habilitadas eventualmente para ser zonas de concentración de las FARC? Bueno, el país entero está hoy habilitado para eventualmente hacer parte de las zonas de concentración de los desmovilizados de las FARC. Senador, ¿usted cree que dentro de 20 días, el 23 de marzo, tendremos firme el acuerdo final o se dilata tal vez un poco? Lo que esperamos, por supuesto, es que se cumpla el plazo que entre las partes se impusieron hace ya seis meses. Es decir, que el 23 de marzo podamos tener finalmente firmado un acuerdo entre las FARC y el Gobierno Nacional. Muy bien, es el senador Rúzbel Rodríguez, coordinador ponente de la ley que amplía o que modifica la ley de orden público en el país. Las plenarias fueron citadas para la próxima semana para dar segundo debate a esta iniciativa. Desde el Capitolio Nacional, Carlos Higuita, NS Noticias. Carlos, muchas gracias. Precisamente, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, planteó la sustitución de cultivos ilícitos como un mecanismo de control para el accionar de bandas criminales. También afirmó que es necesario hacer un sometimiento generoso de los bienes incautados a estos grupos al margen de la ley. Las declaraciones se dieron durante el gran debate escenario de lucha contra las BACRIM en posconflicto, realizado por el periódico El Espectador. Aquí en este foro hicimos tres opciones. Primero, una política seria, buena, de sometimiento, todo lo generosa que sea, acompañada por un combate fuerte a estas organizaciones, un combate a los que no quieran someterse y acompañada también por, digamos, quitar elementos que permiten el crecimiento de las actividades ilegales de estas organizaciones. Como muy grave, calificó la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la situación social y humanitaria en el departamento de La Guajira. Tras una visita a la zona, los senadores pedirán a esta comisión que mantengan las medidas cautelares para que el gobierno colombiano garantice la vida de los menores de la etnia guayú y que no haya más víctimas inocentes por la sequía y el hambre. Hoy Colombia no se alcanza a imaginar la situación tan complicada que se vive en La Guajira y eso también tenemos que darse a conocer al país y al mundo entero, de que en un país de estos, donde tenemos todas las riquezas, donde tenemos todas las potencialidades, en un país donde se tienen todos los recursos alimentarios del mundo, se encuentren personas que estén muriendo de física hambre. Sobre este drama, la senadora conservadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Olga Suárez Mira, habló con Lina Durán en Para Contar. Senadora Olga Suárez, bienvenida al noticiero del Senado. Muchas gracias por la invitación. Senadora, la desnutrición infantil sigue siendo el tema de primera plana en los medios de comunicación. ¿Cuál es la magnitud de la situación? Eso ya pasó a una magnitud supremamente grande. Lo que estamos viendo en La Guajira, lo que vemos en Chocó, lo que vemos en Antioquia, lo que vemos en todo el territorio nacional, realmente en este tema es muy doloroso. Senadora, ¿cómo se explica que los índices de desnutrición infantil en el país han disminuido, pero actualmente mueren más niños a causa de esta problemática? Sí, las últimas estadísticas que nos han reportado es que han disminuido en un 34% de grado de nutrición en nuestro país y que hoy tenemos el 13.2%, pero sin embargo, yo pienso que el fenómeno es que como se deja avanzar tanto el tema. Entonces, cuando el niño o la niña llega al hospital, ya llega en un grado realmente muy, muy avanzado. ¿Podríamos considerar que el tema cultural influye en la muerte de algunos niños? Pienso que sí, sobre todo en el tema de los indígenas. Ustedes saben que tienen una legislación totalmente distinta, pero yo consideraría que los derechos humanos y los derechos a los niños, los derechos de los niños, tienen que prevalecer por encima de cualquier legislación. Es fácil echar culpas, pero en este caso deben haber responsables. ¿Quiénes son? Yo pienso que aquí todos somos responsables. Nosotros, los legisladores, el gobierno, los mismos padres de familia, la misma legislación colombiana. Mire, uno no comprende hoy cómo hay una disminución sustancial en los programas de alimentación escolar. ¿Cuál es su propuesta, senadora? Primero, hacer una caracterización para que entren todos los grupos poblacionales y saber realmente cuáles son las personas que merecen y deben estar en el programa. Y segundo, que se construya, que se institucionalice, que se haga una agencia directamente donde se organice una política pública de unificación de los programas. Les deseamos muchos éxitos en esta gestión y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Lamentablemente, los niños son también las principales víctimas de las alcantarillas sin tapa. En ese noticias recorrió las zonas de peligro en las que la falta de tapas adecuadas se convierte en una trampa mortal para los peatones, sobre todo ancianos y los pequeños. Tapas improvisadas o llantas usadas para rellenar los huecos son las opciones de los ciudadanos para cubrir las alcantarillas destapadas. Eso se ve muy mal, una alcantarilla destapada, mucho peligro para los niños que pasan por estudiar al colegio. Los niños y los adultos mayores son los más afectados, eso sin contar con daños causados en autos y motocicletas, cuando las alcantarillas quedan en plena vía. Uno ya de su edad también tiene el peligro de caer. Las alcantarillas destapadas dejan expuestos sumideros de agua y cables de redes de comunicaciones y energía. Muchas de ellas se convierten en botaderos de basura. De las 210.000 alcantarillas que hay en Bogotá, el 15% conectan con grandes tuberías, cuando una de ellas, como esta, está sin tapa, se convierte en una trampa mortal para transeúntes. Durante el 2015, el robo de tapas de pozos de inspección, alcantarillas y rejillas, le costó a las empresas de servicios públicos 12.150 millones de pesos. Una mafia de gente que cerró las tapas para ponerlas en otros municipios y venderlas. Eso ya la misma policía lo ha detectado. Y lo otro es tratar de destrozar la tapa para tratar de sacar algunos elementos que eventualmente podrían ser recuperables o reusables. Recuerde que si usted ve una alcantarilla destapada, puede reportarla a la línea 123 y en Bogotá a la línea 116. No más accidentes por alcantarillas sin tapas. Esta es la propuesta del senador Mauricio Liscano, quien precisamente nos acompaña a esta hora. Senador, muy buenas noches. Bueno, un saludo a ti, Marcela, a Yair y por supuesto a todos los televidentes. Senador Liscano, ¿cómo proteger a los ciudadanos? ¿Quién responde por estas alcantarillas sin tapas? Pues nosotros presentamos un proyecto de ley hace más de un año y medio que busca salvar vidas. Nosotros presentamos un proyecto de ley que obliga a las empresas a que en menos de 24 horas tengan que poner las tapas de alcantarilla, tengan que tener mecanismos de seguimiento, de ubicación y además, sobre todo, de control para que no se roben las tapas de alcantarilla. Senador, las empresas de servicios públicos dicen que ellos reponen las tapas, pero que se las siguen robando y han perdido 46 mil millones de pesos. ¿Qué dice el proyecto sobre esto? Pues nuestro proyecto de ley tiene un primer escenario que es exigible a las empresas, pero un segundo escenario que es el de aumentar las penas. A quienes se roben no son las tapas de alcantarilla donde han muerto niños, adultos, mayores y muchas personas, sino también todo lo que tiene que ver con infraestructura del Estado. Se roban los cables de teléfono, se roban los paraderos. Es decir, todo el que le robe al Estado, pues ya existe el delito de hurto, pero nosotros vamos a agravarlo si se trata de infraestructura del Estado. Con este panorama, senador, ¿qué responsabilidad exactamente le cae a las empresas de servicios públicos? Pues ellos tienen que prestar un buen servicio y prestar un buen servicio es que las alcantarillas no se conviertan en trampas mortales para los ciudadanos. En ese orden de días tendrán 24 horas para reponer las tapas y en ningún caso ese costo de las tapas podrá ir a la tarifa, es decir, no se lo pueden cobrar a los usuarios. Senador Liscano, gracias por estar con nosotros aquí en NS Noticias. A ustedes, muchas gracias. La Cátedra para la Paz se creó amparada por la Ley 1732 de 2015, donde se establece la obligatoriedad en todas las instituciones educativas del país de desarrollar este programa con el objetivo de fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica. NS Noticias en las regiones. Se agrava la crisis de la salud en el Valle del Cauca. Un profesional de la clínica Salud Coop en ese departamento inició una huelga de hambre por el no pago de su salario. Ante las recientes protestas de otros funcionarios, la falta de medicamentos y las deudas del Hospital Universitario del Valle, la Comisión Séptima del Senado tomará medidas. Convocar al Ministerio de Salud, a la superintendencia y al Ministerio de Hacienda, porque es que ellos, como lo he dicho yo, se bajaron por la rama muy fácilmente, en una responsabilidad que era de ellos. Como medida para contrarrestar los efectos del fenómeno del niño, surgió la propuesta de adelantar la hora para aprovechar la luz del sol y evitar un apagón. ¿Cómo ven los colombianos esta posibilidad que recuerda lo sucedido en 1992? Eso es lo que dice la gente. No creo que sea viable, porque igualmente la misma energía se va a gastar. Y yo veo inoficioso. Y con una hora que adelante no se ahorra energía. Empieza a haber una explotación laboral. Como abogada, pues opino también eso. Hay una explotación laboral. Y en la parte ecológica, pues acabamos de dañar nuestro planeta, la verdad. En mi caso no es viable, debido a que mi hija entra a las seis de la mañana a estudiar. No, yo creo que ahorraría uno algo. No, no serviría para nada. Si toca por el bien de todos los recursos y todo, sería mejor. En ese noticias estuvo también el Cincelejo. Una iniciativa radicada en el Congreso busca que la capital del departamento de Sucre sea un distrito especial de paz. La idea es que Cincelejo sea igual o más desarrollada que otras poblaciones de las mismas características en la región. Buscar la manera de que Cincelejo adquiera una preponderancia, se desarrolle, crezca, se reconecte además con el resto de Colombia y el desarrollo nacional. Otros se mostraron en desacuerdo. Puede que lleguen más recursos, pero también llegan más compromisos y deberes para quien se le habilite la figura del distrito especial, así se llame, de paz o de cualquier otra naturaleza. Como congresista de Colombia, sí tengo toda la disposición de ayudar en esos temas, en lo que conozco, para que la gente tenga respuestas y encuentre salidas a sus diferentes problemáticas. El debate apenas inicia y se realizarán otros foros para socializar los pros y los contras de esta iniciativa. Buenas noticias para los pescadores colombianos. El Centro Democrático presentará un proyecto de ley para que en tiempo de veda reciban un subsidio por parte del Estado. Muchos de ellos llevan hasta 50 años saliendo todos los días a alta mar. Curtidos y quemados por la brisa y el sol, salen en sus pangas o embarcaciones con 10 anzuelos, su atarraya y un bulto de esperanza de que la faena le va a llevar la comida a la casa. Hay épocas del año y en algunas ocasiones en que se llega, se va uno a alta mar o se va por acá a las zonas de pesca y no coge un pescado. Tiene que venirse uno con las manos vacías. Nada, no cogieron nada. Muchos no aprendieron a leer y escribir, otros solo pulieron sus técnicas para pescar, pero al final de la jornada lo que importa es el resultado. Cuando no se recoge nada, el fogón pasa apagado. Por eso piden ayuda que alguien los escuche y que sean tenidos en cuenta en las reformas agrícolas del país. Una senadora escuchó sus clamores y desde ya listó un proyecto para protegerlos y generarles calidad de vida. El ingreso que ellos reciben es un ingreso que depende de lo que ellos pesquen al día. Y ese es el objetivo del proyecto de ley, mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales a través de un subsidio que les dé el Estado durante los periodos de veda, de capacitación y de dotación de lanchas e infraestructura que les permita a ellos poder desarrollar mejor su actividad. Sería magnífico que eso sucediera. Mientras todo esto ocurre, seguirán saliendo al inmenso mar acompañados de las ganas de vivir, de traer una buena pesca que garantice estabilidad económica a sus familias, mientras sus compañeros divisen cómo se pierden sus colegas en el horizonte de la mar, sin que Poseidón, el dios del mar, les juegue una mala pasada. Nariño, potencia turística. Durante la pasada vitrina de Anato, el departamento del sur mostró sus riquezas gastronómicas, variedad de climas y calidez de su gente. Paisajes únicos, termales, mar, artesanías, café especial, carnavales y mucho más es lo que los turistas podrán encontrar en Nariño, corazón del mundo. Para mí estar conectada con esta región es lo más maravilloso que me puede pasar. Los invitamos para que visiten nuestro departamento y se dejen sorprender con todo lo que tiene esta tierra para mostrarle ante Colombia y ante el mundo. El volcán Galeras es el símbolo más representativo de los pastuzos, por eso a estos guerreros del fuego le hacen un homenaje. Nariño es la cuna de los cultores, donde encuentras muchas culturas, encuentras muchas regiones, encuentras variedad de artesanos, de artesanías, es un paraíso. Nariño es un paraíso, es el único departamento andino, pacífico y amazónico de Colombia. Las mejores playas, la mejor gastronomía, es decir un gran conjunto de diversidad cultural, geográfica y los escenarios turísticos es el departamento de Nariño. En La Cruz, municipio ubicado al norte del departamento, los turistas también encontrarán variedad de atractivos. Como el café, como la paja toquilla, como la quinoa, nuestras artesanías en madera y ollas de barro. Ya lo saben, Nariño es corazón del mundo. La crisis energética de 1992 llevó al entonces presidente de la República, César Gaviria, a tomar medidas, entre ellas la más conocida como Hora Gaviria, que comenzó el 2 de marzo de 1992. Cambiando la zona horaria a una hora, esta medida terminó el 7 de febrero de 1993, concluyendo así la época de racionamiento. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la llamada pensión familiar? Se los contamos en el ABC de hoy. ¿Quiénes pueden acceder a la pensión familiar? Los esposos o compañeros que lleven al momento de solicitar la pensión más de cinco años de relación conyugal o convivencia permanente y que dicha relación haya iniciado antes de cumplir cada uno de los cónyuges o compañeros 55 años de edad. ¿Qué requisitos se deben cumplir para reclamar la pensión? Estar afiliado a un fondo de pensiones, haber cumplido 62 años de edad, si es hombre y 57, si es mujer, y no haber alcanzado a acumular el capital necesario para financiar una pensión. La pareja debe estar dentro de los niveles 1 o 2 de CISBEN al momento de cumplir la edad de pensión y sumar entre los dos mínimo 1.275 semanas de cotización. ¿Qué sucede con la pensión en caso de fallecer uno de los cónyuges? Como la pensión es una sola, le corresponderá al otro cónyuge o compañero permanente, siempre y cuando no existan hijos que dependan económicamente del fallecido, a los cuales les correspondería la mitad de la porción de la pensión. Audiencia pública en el Senado sobre gestión comunitaria del agua fue liderada por el senador Luis Evelis Andrade. Esta es la agenda legislativa de la semana. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se reunió con los representantes de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana para la Confección para hablar sobre los problemas que aquejan a este sector. Durante esta reunión, el presidente hizo un llamado al gobierno nacional para que se proteja más al sector de confeccionistas y testileros del país frente a la competencia desleal de Panamá y China. Y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados si nos quieren inundar de ropa China, porque los colombianos sabemos hacer buena ropa. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, le contó a NS Noticias las novedades que tendrá el Centro de Altos Estudios Legislativos para este semestre. En la cátedra CAEL se inicia el primer jueves del mes de abril de este año y se extiende durante todo el semestre. A ella están convocados los miembros de UTL, los funcionarios del Senado, de planta y contratistas, los miembros de los semilleros de investigación y los investigadores. La senadora Teresita García envió una felicitación a todos los habitantes de Sucre al cumplirse esta semana el aniversario número 49 del departamento. En su cumpleaños número 49 les deseamos mucha paz, bienestar y felicidad. NS Noticias en las redes sociales. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y también lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿dónde cree usted que se deben ubicar las zonas de concentración guerrillera? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Fabi Flama. ¿No es procedente? ¿Acaso con el acuerdo presidencial no se termina la guerrilla? Arroba Franja Viguerra. Deberían ubicarse en zonas de fácil acceso de fuerza pública y demás autoridades para que no se conviertan en otro Caguán. Arroba Orson Guional Piso y BF. Tras los años de violencia en Colombia, creo que ninguna parte, pero si no se puede, debería ser en territorio no poblado. Arroba Mari Huitrago 27. En territorio venezolano. Allá quedan bien. Arroba Pealem 05. En todo el territorio es necesario construir país. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que se debe adelantar la hora oficial en el país para ahorrar energía? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Hoy desde la Biblioteca El Tintal vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba Honorio Enríquez. Colombianos dejan en alto el nombre de nuestro país en los Oscars. Arroba de Cabrales Cax. Hasta se metieron en una finca y se apoderaron de 10 vacas y se las comieron los guerrilleros de las FARC. Y los Guayú muriéndose de hambre. Arroba Morales Vivian. Zonas de ubicación garantizan seguridad para desmovilizados y sociedad. Y estabilidad para dar el siguiente paso. El cese bilateral al fuego. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis F. Presidente Juan Manuel Santos. Política arancelaria para confección funciona. Y hoy buscan 200 mil nuevas operarias. No ceder a presión de Panamá. En Bogotá existe un lugar de encuentro de tejido social con jóvenes creativos que pretenden transformar espacios a través del arte. La Casa de la Juventud. Un lugar donde la gente construye país. A través de la lectura, la pintura y las manualidades, estos jóvenes construyen país. Daniela aporta su grano de arena con su biblioteca inginerante. Realmente es mucho por vocación. Yo creo que la gente que trabaja aquí, la mayoría, han escogido esta manera de vivir, la manera de vivir, de ayudar a la gente. David la apuesta a transformar espacios y convertir las paredes del espacio público en murales. Orientar a esas personas de hacer una práctica responsable, que no es solo rayar por rayar, que hay una investigación, una historia. Y el tema es cómo recuperar espacios que están invadidos con vandalismo, cartelismo, publicidad, todo eso. Y Juan David, con innovación y transformación de materiales reciclables, concientiza a los más pequeños para darles un nuevo uso. Hicimos un trabajo con 60 chicos, 60 niños y niñas, durante tres meses, ayudándoles a concientizarse frente al medio ambiente, que se pueden utilizar estos materiales con este tipo de arte y de cultura. Todos ellos a su mejor estilo transmiten saberes a otros jóvenes y de esta manera los alejan de los problemas para contribuir a una mejor sociedad. Los que hacemos parte de la Casa de la Juventud de Chapinero, estamos completamente seguros de que estos espacios son muy importantes para desarrollar y crear nuevas ideas, para hacer cultura, para hacer inclusión y para también crear educación popular como se ha venido creando. Si se le está apostando a la paz, pues hay que apostarle mucho a estos espacios. La Casa de la Juventud en Chapinero es un espacio para construir talentos. Esta es la gente que construye país. Escríbanos y cuéntenos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Y si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, arroba Velasco Luis F. O ingresando a la página www.senado.gov.co. No olviden que ya en el Canal Congreso pueden ver en vivo el concierto de orquestas de guitarras. Hasta aquí toda la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Noticias. 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 Noticias.